un saludo tengan todos amiguitos del retenzazo andamos con la pan para que se prende andamos más que ver de si fútbol de alguna es lo que te gusta vamos a las pilas cargadas porque hoy lo que ha pasado ha sido increíble primero que todo el programa de resistencia está Mike Tower con el pelagato este que se cree cómico broncano ese que entrevista a todo el mundo y le está poniendo un ejemplo a un pelotero y de repente él va a decir si es como si fuera cristiano y al momento dice no no a messi 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 y a brother messi y una vez el público dice messi y corre brother donde se firme este programa en barcelona en rosario papá si el invitado que usted tiene quiere decir cristiano ronardo porque Mike Tower es fanático de cristiano ronardo déjalo ser talisca después en medio de televisión diciendo es madre mejor que cristiano me quedo frío es como si olvidaran de que cristiano jugó en el match es como si se olvidaran de todo brother de todo pero en fin tenemos que al nazar no oficializa a nadie estamos un día hoy berriado a todo el mundo está cerca y el entrenador cerca todo el mundo cerca fofana de brosso y ya se acabó ya así que la historia se acabó si ya que viene ese reconocimiento médico brother y lo oficial y acaben de oficializar a la gente capaz que se caiga es como el castillo también vamos a la con eso personal como el castillo también vamos a eso pero bueno pipala pipala aquí tenemos primero que está en arreglando su vida de las gente Lo dice todo bajito Y yo grito ahí Porque ya que sí Mi hermano Me pongo para allá A que me firme El autógrafo Y están teniendo que Hacerle foto A la gente Que está esperando Mira lo que le estoy diciendo A Maitago Vamos a ver si no Me lo quitan A Ancopy Rice Porque es un descarayo Un sucio este tipo Vamos a oírlo Vamos a oírlo Lo increíble El entrenamiento De los medios El Elipillo de Villarreal Iba a decir Cristiano Y el reportero Le pone la boca El nombre de Messi Como si Messi Mete 5 goles En un partido Vamos a ver la historia Ojo ¿Sigue la liga americana? La liga estadounidense ¿Has visto el japonés este? ¿Te has enterado de esto? Virgen santo Madre mía, niño Dos en uno Es un fenómeno Explica Bueno, es que claro Alguien bebe y por aquí Nadie bebe y por aquí Es como poner Lo mejor de los dos mundos En uno solo Ha hecho En el mismo partido Dos home runs Y diez strikeouts Que es como Sacar la bola del campo dos veces Y eliminar a diez jugadores Es algo bien insólito ¿Cómo lo explicarías El equivalente En un jugador de fútbol Que en un partido haga eso? Cristiano No, pero como si Como Messi, claro Pero, pero Cristiano Dice una por el público Messi Y después va a decir Cristiano Oiga bien Cristiano No, pero como si Como Messi, claro Pero eso Eso Cristiano No, pero como si Como Messi, claro Pero, pero ¿Qué tendrías Sí, como Messi, claro Como Messi, claro ¿Qué haces Messi en un partido Para que sea parecido a eso? Bueno Hacer goles Y en la portería También sale un bandido Claro Es como si Messi Marca cinco goles en un partido Y luego hay una tanda de penaltis Y se para los penaltis Y nos para los penaltis Entiendo Algo así Me duele tanto Vivir en esta realidad Con estos pelagatos De mierda Brother Y estoy Es que no hay forma De combatir No hay forma De combatir esto Brother No lo hay No tenemos fuerza Los mejores youtubers Son fanáticos de Messi Todos los medios Son fanáticos de Messi El mundo entero Con lo que tenga que ver Con comunicación Es fanático de Messi Las calles son de Cristiano Los chamacos Los niños que nacen Los chamacos que quieren ser Fanáticos del fútbol Los que quieren ser Grande en el fútbol Los que son jugadores de fútbol Como Mbappé Como Alan Bení Son fanáticos de Cristiano Pero esta mierda No la podemos controlar Brother No la podemos controlar Este Este Ponlo Ponlo Chojeo O tan Algo así se llama Podrían eliminar a 10 jugadores Algo como un mundo Es uno solo Ha hecho En el mismo Y 10 strikeouts Que es como Sacar la bola del campo dos veces Y eliminar a 10 jugadores Es algo bien Sólito ¿Cómo lo explicarías El equivalente En un jugador de fútbol Que en un partido Haga eso? La de eso Dice Messi Dice Cristiano Sí, como Messi Claro ¿Pero qué tendría que hacer Messi en un partido Para que sea parecido a eso? Como Messi Claro Y lo corta completamente Le pongo ahí abajo Horrible ¿Cómo le quitas el nombre A Cristiano Ronaldo Y le pones el de Messi Por obligación? Parece que Cristiano Lo quiso ir a tu programa ¿No? O eres amigo De Marcelo Méndez Y Jorge Messi Y pone Broncano del Atlético de Madrid Y la gente abajo Empezó a escribirme bien Apa, qué mierda Brother El Atlético cerrado El día eternamente Un tapaco del Atlético Pero claro El Atlético de Madrid Imagínate Si no tendría manías Bicho Le ha hecho pasar las peores Después de su vida Exactamente Toda esta gente Tiene manías de SR7 Pero es que son muchas Es lo que me encabrona A mí no hay nadie De duro al lado De nosotros De dos, tres periodistas Juegos Fáparo Morales Eduardo Irre Y el Colorado De Lieberman Más nadie Uno de Canadá Ahí queda la cara Pismón Gan 5 Ya se acabó Se acabó Qué ridículo El tipo que Messi Está en las nubes Es increíble Es una gomera de mierda Deja que salga Todo el doping Deja que salga Todo el descaro Toda la violación Toda la cosa De la mafia Todo el narcotráfico Que tiene este señor atrás Deja que salgan Todos los pagos A la prensa Déjalo Deja que salga Toda esa mierda Oye con 94 años Voy a hacer videos Se lo juro Cayéndome en huesos Si te los dije Mamá huevo Mamá bicho Asqueroso Tata y Messi Fracaso seguro Dice Álvaro Morales Ah Brozo me pide 48 horas Brozo me lo vi Ese Brozo Ya cayó Brozo Y dice aquí Este pelagato también Qué rabia me da Brozo Me encabrono El Brozo no atendió La reunión Con el anasal Eso es síndrome Que no va a fichar Por el anasal Dice Mateo Moreto La reunión Entre anasal Y los representantes De Brozo Vía jugador Decidió no presentarte Es que no va a ir No va a estar Gran Benicio Ahí dice 5 de la historia Dice 4 de 5 Jugador de la historia Pone a Messi con el balón de oro Ahí Esto no pone sin nada Todo el mundo Él lo pone con la champ Pues el mío es Cristiano Ronaldo Pelé Don Alfredo y Estefano Jermiuller y Zidane Si quieres brother Vuelva Hazte una lista tú La gente No veré Es mi maldito 11 Es mi maldito top 5 de la historia Es mi maldito 5 de la historia ¿Quién es Pesci? El diccionario urbano Dice Pionel Pandre Pesci Es Un fantasma Que finalizado Que acabó con el club Barcelona Notorio Cacoabronazo A ver Dice La matriz nos odia Ronaldo FC No podemos ganar esta batalla Ellos tienen toda la prensa Con ellos Exactamente Esto es lo que ha dicho Brad P Ha dicho Brad Brad En la casa Es esto Es literal No podemos ganar No podemos ganar Yo puedo hacer 39.000 videos No podemos ganar contra esto Contra resistencia Esto es un programa De artistaje Esto es un programa de artistaje Que ha traído Piqué Que ha traído Solamente jugadores del Barça Hay gente del Barça Y gente de rap De pop De reggaetón Yandere Toda esa gente Si usted no lo va a ver En mi vida Por descarado Pero miren En el 2009 Que decía la UEFA Ronaldo rule out De Milan meeting Si la reunión con el Milan El Real Madrid Medio campo Cristiano Ronaldo espera Hacer un Ala Podrán borrar A Cristiano mediocampista De todos sus programas Absurdos Y mesilove Pero jamás podrán borrar Cada tweet Cada revista Cada periódico Cada comentario En la web Y cada video De YouTube De Don Cristiano Ronaldo De Santos Averro Que en 2100 No se busque Por Google Que en 2100 No se busque nada Por Google Y todo sea por EI Nos da igual Ya todos estaremos Bajo tierra Malditos pelagatos De mierda Que ruña me da Brode Que ruña Dejen de molestar Oh Con fofana Urgente Fabrizio Urbano Al club Al nazarito Está muy cerca Estamos muy cerca De ficharlo La reunión Perfecta Punto Cerrado Y donde está la oficialidad Yo veo que hoy No está oficial Siche Mira lo que dice Fabio Valentino Lo mejor es tuitear aquí No hay mejor ejemplo Para comprobar Quien ha sido el niño Mimado históricamente A nivel prensa E instituciones Mike Tower Iba a poner referencia A Cristiano Pero lo cortan Para imponer Que ponga de ejemplo A Messi Cada logro El Cristiano Vale doble Solo por esto Brode Es claro Es claro Y después viene Talisca Que esto es increíble Viene Brozovi Marcelo Brozovi Quiere firmar con el Barcelona El Croata Tiene un acuerdo personal Multicontrato El Barcelona Tiene un peso Que va a fichar Cristiano Ronaldo Con su hijo Tranquilo Va a terminar en el olvido Se los dieron siempre Cristiano va a terminar En el olvido En la historia de fútbol Los récords van a estar ahí Pero en el olvido Va a terminar En el olvido Va a terminar Nadie lo va a recordar Nada más que nosotros Los fanáticos Va a morir con nosotros Mira esto Cristiano Ronaldo Es mediocampista maestro Hace 15 años atrás 9.7 mil Vistas Mira esto Ni un video mío De los peores momentos Bueno ahí tenemos Bichos Nosotros lo seguimos Hasta el final Tranquilo Pasando vacaciones Con todos sus amiguitos De retén Este tipo mirando Ahí los tiburones De abajo Pues no me meto Cristiano se estaba en el agua Todo el tiempo Están bichos Ahí está Georgina Tranquilito Están todos Este Franco Que hay de tequila De papel Se lo oficialmente Se ya aburre El fin de Mbappé Entre el 1 y el 7 de julio Fais Salamari Y sus abogados Estarán en mañana Mira lo que decía Messi En el 2009 Yo pagaría por ver El Manchester United De Cristiano Ronaldo Ahí está Cristiano Ronaldo Tiene ese palago Va a moverlo un poquito Tranquilo Con sus careticas Va a bucero un poco Tranquilo Cris Que no te pique Que no te pique ningún pez O buja Que no te pique un tiburón O te reviene Tiene una cosita Uy qué bonito hacer Qué rico Qué calidad Y se mete por debajo del agua Y todo Los millonarios Tienen una vida Más malónita Mira eso Como camina Con la cosita Se fue con la cosita Mira Cogió la cosita El motocito ese Con una galetica Y aceleró Suan 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 Ya Por la vida Pero que no te pique un tiburón Bro Te pique un tiburón El único jugador Que le puede picar un tiburón Es a ti Todos lo sabemos Ah el Tomás Partey También quiere ir para No No quiere ir para el Nassar El Nassar Club Está interesado Tomás Partey Ya lo sabe Va a hacer interés Va a haber Posible fichaje Va a haber reunión Con jugador Va a haber todo Acuento cerrado Y todo Se va a quedar El último día El Botafogo Espera a tener Respuestas definitivas Ya este tipo Está a punto de caer También Ojo Lo que dice Fofana Seco Fofana Está muy cerca De unirse a la Nassar Todo el tiempo Todo el mundo está cerca Todo el mundo está al lado De la Nassar A punto de firmar Y todo el mundo está así Y no firman El Club Zayet Ha puesto la tabla De 18 millones Muy poquito para el Leng Que están evaluando Las conversaciones Continúan confidencialmente Medio Campista Está ready Para ir a la Nassar Yo no entiendo Backstories Or Sitches Después de aceptarle Hakimi El former player La Tija Playa Que casi iba para la De la Tija Pero el Nassar Lo cogió Sitches Dondear Dice aquí abajo Perfecto Vamos a ver un poquito Más de fotito De nuestro querido Cristiano Ronaldo De Santos Babeiro Ahí está el hijo De Cristiano Con la motico Bien bonita Y bien sabrosa Ahí está el otro hijo Ahí está la foto Del momento De Cristiano Ronaldo Ahí está la piedra Va a meterle Un piedrucón A Cristiano Por la cabeza De Eugina En su plan Malevolo Messi Lo ver Se pone A inventar Cacos A Cristiano Ronaldo Tranquilo En vacaciones Eugina Dice Voy para allá A nadar Cristiano se tira Con su casoncillo Bendecido Y va con la línea Cristiano Tienes que cuidarte Mío Si caes arriba De ese gordel Te jodes Eugina Si no se tira Eugina baja por la escalera Como una pelagata Madre Tírate al lado De la cabeza Bien Ah el pelo Verdad El pelo No Si te mojaste Tu pelo Ahí ya Cristiano se tira De la cabeza De nuevo A él le gusta Tirarse el clavado Ahí se puso Ahí está el momento De la No brother Que música Ni música Ahí sale con la cosita Y dice nada Hace nada Mira como nada Cris Se vuelve a subir Cris Cuídate Cris Cuídate El agua es traicionera Es mal Es mal Es mal Lo dice la palabra Mal 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 Yo que nací En mal Prácticamente Te digo No te confíes En mal Que después tenemos Que llorarte Por los ciclos La presa alegre Dice Ana Fabricio Romano Un desten No se vaya Que todavía Falta Talisca Esto de Talisca Es una locura Entienda que la nasal No se va por vencida Con el acuerdo Para carajo Brozo Dile Mi hermano Chao Te jodiste Te vamos a dar Tres minutos Para que esté la oferta Tres Te llamo en tres minutos Ay no Chao Te quedaste sin oferta Te quedaste sin dinero No voy a ir para atrás Aunque me llame Lo siento Si quieres venir Va a venir por tres millones Menos salario Que va a cobrar allá Solo hasta Brozo Y aún no ha terminado El Inter acordó La cuenta El Inter todo tiene cordada Con el al-Nassar Pero Brozo hoy no quiere ir Quiere irse para el balsa Mira un camarero No Besiktas No Besista No ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? Al-Nassar 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 ¿El Emirato o el Saudi? Saudi ¿Saudi? ¿Por qué? Ronaldo ¡Oh! Claro camarero O sea que me das cuenta En Madrid No hay una sola persona Nada más que yo Con el pullover de Cristiano Ronaldo Me parece que somos muy poquitos Estamos distintos Me parece que Para toda esta gente Madrid El God Es Messi Es que me parece Porque He caminado por todo Granby He caminado mucho Y no he visto No hemos visto un pullover de Cristiano Ronaldo ¿No? ¿Alguien con Ronaldo? ¿Sí? No hemos visto aquí A nadie A nadie En Lisboa tampoco Yo no lo único Increíble Dice Mañana habrá reunido En torno de Kilian Mbappé Entonces Déjalo por loco Cuidado Nunca me equivoco con los traidores Taliska Neymar juega mejor Pero como atleta integrado Cristiano es mejor Yo me quedo frío Como el mundo La prensa Y hasta los propios futbolistas Se olvidan de quién fue Cristiano Ronaldo Con el Manchester United Y con el Madrid Llegó casi al nivel de habilidades De juego De Ronaldinho Gaúcho Neymar nunca llegó Ni llegará A lo que será ser Cristiano Junior Es que No va a llegar Es que Vinicio Va a pasar por el lado Mira lo que dice Taliska Yo siempre fui fán de él Pero para mí fue bien Yo nunca fui un menino Así de Deslumbrado No Nunca fui No Se você trocar Para hacer una pregunta Si tuve la oportunidad Yo mando a Zé Para hacer una pregunta A él Por vídeo Nunca chamei Para tirar una foto Nada Cristiano Nunca Joga bola Mesmo Es fenómeno Mundial No tengo que discutir Es fenómeno mundial No tengo que discutir Quem juega más Él o Neymar Quien juega más Quien juega más Cristiano Ronaldo o Neymar Si es Neymar Joga más Neymar juega más Si fala jogar Joga 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 Futebol Quem juega más Neymar juega más Mais quem es más atleta Quien juega más Cristiano es más atleta Es la mierda Que le han metido Todo el mundo por la cabeza Cristiano es un atleta Cristiano es un atleta Con suerte Cristiano Es físico puro ahora Porque coño Tiene 38 años Vamos a ver ¿Dónde coño Está Neymar Con 30 años ¿Qué ha hecho Cuando Cristiano Tenía 30 años Tres patas por el culo Le dan en manos A todos los brasileños De mierda Eso Ningún brasileño Ha llegado Ninguno A lo que es Cristiano Ronaldo Pero es el único Ni Rivardo Ni Garrincha Ni Ronaldinho Ni Ronaldo Todos han ido para atrás Por eso mi Brasil Ya me va a gustar No es mi equipo Yo no tengo equipo De selección nacional Antes era fanático De Brasil Y después que formaba La tontería Ronaldo Ronaldinho Que son los únicos brasileños Que formaban Ay Messi Todo Y el malo es Messi Todo Brasil es Messi lover Todo Y yo siempre lo dije Talítica es Messi lover Talítica es Messi lover Talítica es un descarado Mírenlo ahí Mírenlo ahí Y lo más bonito Que esto no es la parte más bonita Es que pone esto en el historial Y me cago en la madre Que se me fue todo Estoy tan encabronado Con toda esta gente A ser Que más me cae En toda esta gente Bueno ahí está Castro A ver A ver lo que dicen Los pelados Esto Que seguimos Ahí está Talítica Ahí está Gol Dice Todas las noticias En el nasal son así Y nadie viene oficialmente Que basura Todos los clubes fichan En el nasal Con noticias de que sí Y de que no Esta es la historia De esta gente Aquí está Cristiano Ronaldo Tomando la siesta De nuevo Y hasta todas las fotos Las vimos Cristiano Ronaldo dando un mensaje A la A una A ver La declaración de la leyenda Motivó al inicio Del campamento juvenil Cristiano Ronaldo en Madeira Unas palabras para la gente De 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 Y ahí Van los Chamaquitos tranquilos Ojo La misma Todo el mundo Acepta ir a Al nasal Y al final Donde está Sicher Que iba a ser presentado Hoy Lo mismo Goa dice Presentado Mira Horrible Ahí Broncano Como le quitas El nombre Cristiano Ronaldo Y le pones El de Messi Por obblación Parece que Cristiano Quiso otro problema Se lo puse Ya El pelagato Este Mo Para Hecho ya Para el Manchester United 60 millones Bueno Te quedan 40 Mi hermano Fotos de Kilian Mbappé En playa Riendose Y pasando sus vacaciones Mientras todo el madridismo Llora por él Por pelagato Ruso Y a Sarnoso Ojo Luis Castro Entrenador del equipo Saudí Hecho Yo no sé O sea que la noticia Hace Pero la puse Global Global Confianza Entrenador Luis Castro Decidió aceptar la oferta Al nasal Verás que no va a ser oficial No hay ni camiseta No hay Marca deportiva En el nasal No hay nada Hecho Broder Mira No se habla suficiente Cristiano Uno de los máximos Asistentes De la historia De la Champions En esta foto El Rey León Tranquilamente Son los que amamos Nuestro mundo Cristiano Aquí está Cristiano Ronaldo Con su hijo Cris en la casa Mira el descarado Este Viene el cabrón Y lo pone en su historia Mira Andrés Altalizca En su historia Que clase ¿Quién juega más? ¿Ele o Neymar? ¿Y la parte esa? Si, Neymar juega más ¿Se fala Jogar? Jogar Jogar Futebol ¿Quién juega más? Yo me juro frío Neymar juega más Es que parece que juega más Es el skill y eso Broder Neymar no puede ni moverse Ahora mismo Ponme a Neymar El face to face Con Cristiano Ahora mismo Póngmelo Es un campito Con dos muros para uno Cristiano con 38 años Le da la caja Completa a Neymar No puede ni moverse Con la cantidad de lesiones Que tiene Neymar No puede moverse Tú pones Neymar y Prime Claro Ponme a Cristiano Prime Ponme a Neymar Prime Con el Barcelona Con el santo si quiere Que era contra Neymar Estaba más on fire Y ponme a Cristiano Con el match Con la velocidad de pierna Póngmelo Yo quiero verlo Yo quiero verlo A ver quién hizo más Cristiano estaba en la Premier El otro estaba comiendo Mierda en el santo Y después fue Fue a la mierda En Barcelona Ganó una Champions Con la pila amiguito que tenía Una Cristiano en ese trayecto De los tres ¿Cómo es posible? Pero bueno Año 2008 Cristiano Ronaldo Mira lo que dice Cristiano Ronaldo deja claro Que su futuro está en el Real Madrid Tras la eliminación De Portugal de la Copa Cristiano Ronaldo ha reconocido Que su futuro Pasa por abandonar El match De fichar Por el Real Madrid Proceder dentro de unos días Mira qué bonito Mira Mbappé lo que dice El año este El año que viene Jugar en el PSG Todavía tengo contrato Y adivinen cuál de los dos Es criticado Por un sector del madridismo Y cuál de los otros Es adorado Porque viene Mbappé El grande juego Este tipo no va a llegar Ni a la mitad Lo que hizo Cristiano Te lo juro Sé Si en la Liga Juan Vieja Esa No ha podido Superar los números Cristiano Cuando vaya a Madrid Yo quiero verlo Yo quiero verlo Ahora Cuatro champions Ahí seguidas Tres champions seguidas Quiero verlo Quiero verlo Ay qué es esto Ya no hay más nada Ya no hay más nada PSG waiting Qué basura A ver qué es lo que dice El pelagato este ahora A ver mi hermano Acorten a la listing Bro Subía positiva En detalle Ahora mira esto Mira esto Son mentiras Bro Dejen de engañarnos A Nazarito Que no hay nadie firmado No hay nadie firmado Esto es una basura Mira lo que dicen Ahora los pelagatos Según quién Según quién Acorten a Lee A la Enel Quién nadie es ese Las cosas con Brozovi Están Con un detalle positivo A ver Las cosas para Brozovi Son positivas Y se espera que todos los detalles Se concreten esta noche Mentira Son mentiras Nazar no va a fichar a nadie Sacar con Cristiano Una magia Con el entrenador de turno Ese que está ahí En mierda Y con Talisca Siempre se los dije Bro Es que insulto He cogido con este video Bro Qué insulto He cogido con este video De mierda Mira Nismal Lo que ha hecho Es destruirla Destruirla Brasil La ha hecho Nismal Una hora que se retira De la selección Ya es descarado A mí me cae bien Nismal Pero es que es una tontería Con Argentina Con suerte Cuando en la época de Pelé De Ronaldo De una sala Incluso Era una fuerza Con Argentina Que era tú o yo Nos matamos No ahora Argentina Y si ganamos Somos tan felices Porque Argentina ganaba Mundial Madre mía Eso va a cambiar Cuando llegue la generación Cuando Vinicio y Rodrigo Los manden a la selección Y sean los cabrones Eso va a cambiar Brasil va a cambiarle Venir así Cuando sea de Vinicio y Rodrigo Mientras tenga Nismal No veo ni mierda Ni el paquetán Ni los anormales Eso que bailan Ni los anormalones Eso de mierda Es que Mierda Qué rabia me da el fútbol Qué lindo el futbolante Qué mierda el futbolador Ya no sé ni qué voy a poner ya Para el carajo todo Ya para el carajo todo el mundo Me cansé ya Estoy cansado Me cansé todo lo descarado Termina en 57 minutos Ay Brozo hoy viene Mentira Brozo no viene Ok Important meeting Now between Al nasal Iberofroqui Son mentiras también Mentiras Lo compartimos Porque vaya A ver Qué dice este pelagato ahora A ver Me fue la mierda Es que hay muchas palabras Gris Real International Fan Brasil Poder Ya bro Ya Botafogger Nadie los conoce Salimos hoy Data Y gesto Qué basura Bro A ver Este pelagato Fue el que dijo Que la importante reunión Vamos a ver Qué dice este pelagato A ver Lo puso 57 minutos A ver Big Duke Brother Dream Ah Lord Es que alguien me explique Qué mierda Está diciendo Este anormal aquí Brother Qué mierda Es eso Ay qué mierda Es eso Por Dios hermanos El sueño El sueño de un sueño El señor se cumplirá Y os Evitaremos las pesadillas Mientras se busca a sí mismo Y le devuelve el balón Alomani Hemos estado sufriendo Durante años Qué mierda Ya me cansé Me cansé El arnasal No ha fichado a nadie Vamos a entrar al arnasal Un tuit así Con sorte Está viendo todo el mundo entero Ya En inglés No En original Vamos al arnasal Mira el arnasal Ahí está con Marco Antonio Arduzcan Lo único que puso fue Las palabras del presidente Ahí tuvo la cara esas Más viejitos Más viejitos Más viejos Viejos Esto es lo único que A nadie le importa A los viejos eso Brother A ver A quién le importa A este tipo Con el pañuelo ese Nadie Lo que tiene que poner A Siche ahí Poner Al talista Votado Al otro votado Soy tica Votada gente Ya brother Ya me cansé Me voy Me voy Y es que estoy Encabronado Desde las entrevistas Ponme la cancioncita Ahí No sé qué coño Me pone No sé nada Va a poner el sitio Brother El Aia Progresi Show Competa la camiseta De Cristiano Ronaldo También competa La Real Madrid Que está perfecta Para ti No Ni sirve El Real Madrid Aquí perfecto Tiene toda la camiseta Nueva Real Madrid Tiene también La Player Betchon Men Auténtica Madrid Away Soccer Aquí la tiene Brother La Player Betchon Original Voy a pedir las dos Con ser Betchon Player Betchon La tiene aquí Bien bonita Primero que todo el mundo Sacaron la camiseta De estos locos Primero que todo el mundo La camiseta nueva Del Real Madrid Player Betchon La voy a pedir Desde que llegue allá Estoy esperando Que salga nada más La nasalito Para que me traigan El pedido Junto con la nasalito Pero es que estos pelagatos No han hecho nada Seres No han hecho nada Con el código Relipillo Tiene el 12% De descuento No esta gente No esta gente Por eso Si no Si no No normal Es la nasal Dale like Suscríbete Comparte Hasta que me siga Para ser muy bueno No puedo Fuerza De la parte De la dulce Sigue en todos lados Ya me cansé Un abrazo automático A ti todo el mundo Un bye bye ¿Cómo que yo tengo Hulambo Pa' que la gente Me siga Y siga Siempre criticando Que ya lo tengo En Arabia Y por supuesto Mamá No Tío esto es primavera De veras Que no te enteras Que yo nací en madera Hasta barriendo la acera Sin ayuda Y sin empujones Llegaste hasta la mega Y convirtiéndome En el ídodo De la nueva era Sigo siendo el rey A pesar de ello Ellos rompen la ley ¿Quieren que yo Me retire today Y no de qué sé ¿Quieres?